Hoy nuevo video tutorial en el cual pues en esta ocasión te voy a enseñar a cómo hacer una pechera de cuero pero de color cian El color cian pues ya sabes que se consigue de la planta ciano, te dice consigue Y el cuerpo ya sabes que se consigue sacrificando la vaca Uy un creeper ahí, en serio como es que se metió un creeper acá? Teble no? Vas a ver cuando te llegue la... Oh estamos a medianoche Bueno el cuero se consigue matando las vacas Después de eso vamos a crear o vamos a craftear una pechera de cuero Ya que tengamos la pechera de cuero Pues simplemente ponemos un tinte de cian Podemos ponerlo en cualquier punto, no hay necesidad de ponerlo en un punto fijo Y después de eso pues nos aparece lo que es la pechera Vamos a ponernos y nos vamos a ver por atrás, se ve de esa manera Por delante pues se ve de esta manera, vale? Se ve genial, así que ya sabes si te gustó el video Pues dale a like, comenta, fuerte y así es, suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video